¡Suscríbete al canal! Tus caballos están muy orgullosos de ti. A mí me encanta ver cómo coqueteas con esa mirada. Dame algo que me haga pararme de mi silla. Pues eso sí es un show. ¡Me encantó! ¿En verdad has hecho que este programa tenga el sentido de Mira Quién Baila? ¡Bierro, bierro, bierro, pariente!